¡Hola a todos! Muy 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 buenos días, bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo capítulo del Christmas Hack En concreto al segundo capítulo, al segundo vídeo de este reto locura de este mes Si no tenéis ni idea de qué es esto del Christmas Hack, que acabéis de llegar aquí Os dejo las tarjetas en el vídeo de ayer, donde os cuento un poco pues de qué va este reto que me planteo durante diciembre Y bueno, hoy estamos a día 1, o sea, hoy es oficialmente el primer día del Vlogmas Llevo ya, no sé, son las 10 de la mañana y llevo toda la mañana desde las 6 que me he despertado para publicar el vídeo Grabando Vlogmas, o sea, preparaos Y nada, como os dije por Instagram, pues la última semana de noviembre no subí vídeos porque estaba mala Bueno, me estresé un montón con un montón de cosas y dije, oye, no voy a subir vídeos esta semana Ya nos vemos directamente en diciembre con el Christmas Hack Entonces he tenido que reorganizar un poco todo lo que sería el horario Entonces por eso estoy grabando ahora este vídeo, porque os traigo el vídeo de favoritos de noviembre Que es el penúltimo, en diciembre, o sea, a finales de mes Dentro del Christmas Hack tendréis sus favoritos de diciembre Y habré hecho otro año de favoritos, que no sé si llevo uno o dos años haciendo cada mes este vídeo Que la verdad es que me gusta mucho Y bueno, tengo aquí mi querido Bullet Journal para empezar a contaros Cuáles han sido los favoritos de este mes Que, bueno, no hay mucha cosa, pero yo os comento Por cierto, os dejo por aquí mi Instagram porque voy a estar muy muy activa durante el mes de diciembre Y de hecho quiero que si estáis viendo el vídeo o si os apetece o lo que sea Pues os hagáis una foto o hagáis una foto al ordenador o lo que sea Y me etiquetéis y yo os iré en plan re-storyando o como se diga O sea, voy a poner vuestras stories en mis stories para saludaros Porque me hace muchísima ilusión Y que por cierto no dudéis en abrirme también por ahí Porque ahí suelo contestar más rápido de lo que suelo hacer en los comentarios Aunque me vais a tener cada día en los comentarios desayunando con vosotros Voy a ir contestando Y nada, bueno, no me enrollo más y vamos a empezar con el vídeo ¿Sabéis una cosa que me pasa con este vídeo? Que yo tengo el orden de las categorías apuntado aquí Pero no sé cómo lo hago que cada mes lo cambio cuando hago el Bullet Journal Entonces luego me siento en el ordenador, me siento a editar Yo tengo como una súper carpeta con las introducciones estas que tengo de cada categoría Y claro, me hago luego la picha un lío porque no están en el mismo orden que lo que tengo en el Final Cut Y me estreso Es que estoy viendo que aquí pongo el random primero y lo primero que va es la quote Pero bueno, da igual, vamos a ver qué hay aquí Esta quote viene a raíz del vídeo de No estoy bien Que os lo dejo arriba también en las tarjetas Que me la habéis dicho varios de vosotros Que es la de Ninguna estrella brillas en oscuridad Que es una frase que me ha hecho reflexionar mucho en el sentido de Bueno, muy en la línea de lo que decía yo en el vídeo, ¿no? De que tenemos que estar mal para luego saber lo que es estar bien Pues nada, es una de las cositas que más me tocó la patata De lo que me dejasteis en plan en comentarios en ese vídeo Así que se ha quedado conmigo todo el mes y ha sido la quote favorita Aquí van cuatro cosillas random, random, random Lo primero que os voy a comentar es algo que colaría en la categoría de momento Pero que es algo que he estado repitiendo bastante este último mes Porque he tenido varias sesiones de peli He visto pelis con Nina, he visto pelis con Noe Con otros amigos y tal Y es como... Es algo que hacía mucho con Alfie Alfie vuelve ya Que tenemos muchos maratones pendientes Hacía mucho con Alfie, que es mi amigo de la universidad Que veíamos maratones Rollo El Señor de los Anillos Harry Potter Transformers Bueno, un montón de películas Y lo echaba mucho de menos Y ahora hacía tiempo que no estaba ahí tranquila Espachurrada en el sofá En plan una tarde o algo así Y este mes poco a poco he ido recuperando un poco esto De decir, oye Te puedes tomar una tarde libre Puedes espachurrarte dos horas ahí con los perros A ver una peli tranquilamente Y eso es un favorito random En plan, ver pelis Y ir al cine Que este mes también he ido bastante al cine He ido a ver Bohemian Rhapsody Y Animales Fantásticos 2 Ahora os lo comentaré Y la verdad es que, bueno En general ver pelis Y estar así un poco más de relax Es uno de los favoritos random de este mes Muy en la misma línea también es el tomarme En plan, organizarme un tiempo Para espachurrarme a leer Porque normalmente lo que hago Es leer antes de irme a dormir Y lo que me suele pasar Es que como esté leyéndome un libro Que me ha enganchado No me doy cuenta Ya son las 3 de la mañana ¿Vale? Y es como Cris, ¿por qué te haces esto? ¿Por qué? Luego, claro, que no hay un Dios Que se levante a las 6, ¿no? Pero lo que he hecho Para evitar esos momentos Es decir, vale, pues Pues mira, me voy al gimnasio Hago, yo qué sé 20 minutos de bici Y leo un rato Vale, pues en casa Estoy haciendo algo Me agobio o lo que sea Digo, vale, pues me voy a parar Media horita Me siento en el sofá Con un libro media Media horita Y lo cumplo, ¿eh? O sea, rollo Me digo el tiempo Y lo cumplo Porque si no luego pasa lo mismo Que estoy ahí 4 horas Me acabo el libro Y es como No he hecho nada más en todo el día Pero no O sea, me pongo los tiempos Y los cumplo Y la verdad que este El tomarme en serio El ratito para leer Me ha ayudado un montón A ir desconectando un poco A lo largo del día De esto del agobio Este que llevo últimamente Que... No me gusta Vale, y ahora Los otros 2 favoritos Que os tengo que decir Son del móvil Voy a empezar con una aplicación Que es esta de aquí Que es la de japonés Con la que estoy estudiando Y la verdad es que Me está yendo súper bien Que es la de Nemo japonés Si la buscas Estaba pues ahí Básicamente tienes como Dos modos con esta aplicación Esto no es sponsored Para nada Pero es que estoy obsesionada En serio O sea, estoy aprendiendo un montón Tienes como dos opciones La de descubre Que son como flashcards Con vocabulario Entonces tú vas Vale, gracias Y dices pues Arigato Arigato Y ella te lo dice Y te lo dice en plan la pronunciación De nada Do itashimashite Do itashimashite Vale Este sería uno de los modos que tiene Y el otro que tiene es el play Que es un reproductor Que tú le das Escoges la categoría Que quieres practicar Y te dice Muy bueno Muy bueno Vale, y tú tienes que decir Totemo yoi Totemo yoi Ah Entonces esto es lo que me pongo Cuando voy a pasear Pero rollo Todos los paseos con los perros Me voy con mi auricular Con las señoritas estas En plan Muy bueno Y la otra Totemo yoi Y yo voy por la calle Hablando en japonés La gente me mira fatal Pero a mi me la suda Porque yo voy practicando Y hago es que como Más de una hora de japonés al día Con la broma Con los paseos O sea que ese es uno de mis truquis Para poder llegar a todo Y aprovechar los ratitos Y de esto de como hago tantas cosas Pues básicamente Porque voy aprovechando el rato Y la otra cosa Es una de las nuevas actualizaciones Que han puesto En el sistema operativo de Apple Que te hace en plan Que puedes programar la actividad Puedes decirle Cuanto tiempo quieres usar al día Una aplicación Entonces cuando llegas a tu límite Te dice Hey Has agotado el límite por hoy De Instagram por ejemplo Y le puedes decir Bueno Recuérdamelo de aquí 15 minutos O eliminame el límite para hoy O simplemente dejas de usar la aplicación No sabéis Lo mucho que me gusta esto Porque no hace mucho Ya os comenté Que estaba un poco demasiado viciada A Instagram Y algunos juegos Que tengo en el móvil Que es aquello que Dices Va pues voy a hacer 10 minutos de descanso Voy a mirar Instagram Y estás ahí Y se te pasan las horas Vale Pues me ha ido Estupendamente Eso pues para Para evitar estos momentos De perder el tiempo Así que nada Esos son mis favoritos random La foto del mes Es de mi sobri María Es esta de aquí Que lo subí a Instagram Sí sé que no le veis la cara Pero es que sus papis No quieren que Que la enseñen Entonces yo no la enseño Yo hice Hice la foto Y les pedí permiso Para subirla En plan ¿Puedes subir esta foto por fin? Y me dijeron Sí, sí Y es que me la como Se está haciendo enorme A finales de mes Va a hacer un año Y es que no me creo Lo rápido que está pasando de tiempo Y es que Ah, es que me da mucha, mucha felicidad Esta niña me encanta En serio Cada vez que la veo Es que me lo paso súper bien con ella Nos reímos un montón Y a ver O sea, ver cómo se está espabilando Cómo cada vez la tía aprende más Me flipa Hablemos ahora de pelis, series y animes Como os he comentado Este mes he visto en el cine Bohemian Rhapsody Y Animales Fantásticos 2 Bohemian Rhapsody Mira, os guste o no os guste Queen Los conozcáis o no los conozcáis Moved el culo E ir al cine O la veis cuando salga O como queráis La veis por donde sea Pero vedla Porque es Yo salí del cine llorando O sea, estaba ahí Fui al cine con Ariel, Noe Y estaba yo en plan Dios mío Yo Yo Mira, me inspiró tanto O sea, me dio tal subidón de adrenalina Es que es preciosa O sea, yo me la voy a comprar Y la pienso ver en plan 30.000 veces Porque es que me encantó No iba muy convencida al cine Por el actor protagonista Porque no sabía yo Si iba a estar a la altura Del personaje de Freddie Mercury Pero el casting está súper bien hecho Está toda la película Me encantó O sea Estaba yo en la peli Cantando Llorando Sufriendo con todas las emociones Me alucinó En serio O sea Es mi película favorita del año Sin ningún tipo de dudas De Animales Fantásticos 2 No puedo decir lo mismo Que este mes he visto la primera y la segunda Porque hicimos una recapitulación Con unos amigos Antes de ir al cine A ver la segunda A ver Me gustó Pero tengo la sensación Como que han abierto Demasiadas puertas a la vez Hay demasiada información Han querido hacer muchas cosas La trama se ha complicado De una manera que dices What? Y No sé yo O sea Me gusta Pero No sé Creo que La magia No La magia del toque Es especial El cariño que tiene la primera No lo tiene la segunda La segunda es mucho más oscura Hay más acción Etcétera Creo que hay como menos animales Aunque hay un par que son súper chulos Y luego No No voy a decir nada Porque soy la reina de los spoilers Y luego os cabreáis No Bueno Vedla y ya Y ya me decís De Netflix He estado viciada a Haikyuu Que es uno de los animes De estos deportes Que a mí me chiflan Es como rollo Pues es langdamento O sea Me troncho Las caras Y el hype Yo estoy viendo hoy los capítulos Y están jugando los partidos de voley Y estoy ahí en plan Van a ganar No van a ganar Y es un vicio La otra cosa que me pasa con los animes Últimamente Es que como Cada vez voy aprendiendo más vocabulario Cuando voy viendo los animes Ya voy reconociendo palabras Y me da toda la alegría del mundo En plan Ah esto es esto Ah esto es esto Y de Netflix también Vi el otro día con Nina La peli esta De The Princess Switch Oh my god Que película más Cliché Sobre cliché Sobre cliché Que risa En serio O sea Que risa De lo mala que es O sea Es una de esas pelis Chorras de navidad Entrañable Que es que sabes Sabes obviamente Cómo va a acabar Porque está más cantado Que yo que sé qué Pero mira Nos echamos unas risas con Nina Y ya está Las otras tres cositas Que os tengo que comentar Que he estado viendo Ha sido porque me he hecho Amazon Prime Porque sí Porque mira Me ha dado por ahí Estoy en la versión de prueba Y estoy mirando a ver Qué series hay He vuelto a ver Anatomía de Grey Estoy empezándola desde cero Y es como Oh my god Es que la he echado mucho de menos Y tenía que recapitular Porque me quedé como por la Séptima temporada Una cosa así Y es en plan No me acuerdo De nada Voy a empezarla otra vez Así que estoy viendo eso He empezado a ver también American Gods He visto como dos capítulos Y es una serie que No sé si me gusta O no me gusta Me gusta mucho el protagonista Y el señor miércoles Pero No sé yo si voy a continuar Porque es que me queda en plan Pues vale Es todo como muy extraño Que la empecé a ver Porque es del libro De Neil Gaiman Que no me lo he leído aún Porque dije Bueno voy a probar con esto Pero ahora después de ver la serie Les digo que el libro No me está llamando para nada Pero bueno Y me guardo lo mejor Para el final Porque es que Tenía pendiente ver esta serie Porque he visto algunas promociones He visto algunos trocitos Y me ha llamado muchísimo la atención Vale estoy hablando de This is Us Con Mandy Moore El Milo Ventimiglia O como se diga Que es el Jessie De las chicas Gilmore Yo estoy viendo esa serie Porque salía él Y porque luego he visto Que también tenía muy buenas reviews Y oh Dios mío Me encanta Estoy acabándome la primera temporada Y estoy Es súper O sea He llorado He reído Me tiene enganchadísima En serio O sea La historia es preciosa Todo me encanta Todo me encanta Este mes He empezado muchos libros He terminado muy pocos Pero bueno Vamos a ver la lista Me he leído Little Black Book Que es como una especie de Recopilatorio de consejos Para mujeres emprendedoras Y tal Que ha estado guay Bueno ha estado En plan Es muy pequeñito O sea Es que es Little Es muy pequeñito Y la verdad es que ha estado bien Como lectura Entre lecturas En plan Una lectura así didáctica Entre lecturas de ficción Y tal Bueno ha estado bien Otra cosa que me he leído Que fue una de mis compras En el salón del manga Fue el primer cómic De creo que también Panadilla De Ana Uncina Que estoy enamorada O sea es que me lo leí Nada en media hora Y me voy a comprar el resto Porque me ha encantado Os lo dije Cuando hice el wrap up Con el haul Que os lo dejo arriba En las tarjetas Tenía muchas ganas De que me llegaran Todos los libros Que me compré En Book Depository Porque tenía otro libro De una de mis autoras favoritas Que es Lindsay Kelk Y era la lista De la chica soltera Bueno De singles to the list Yo quiero un Matthew en mi vida Por favor Yo quiero un amigo gay Como Matthew O sea me he tronchado Ya os hablaré de él En el vídeo del wrap up Que también os lo colaré Por aquí Por el que es más hack Porque es que me ha encantado Luego me he leído De peapa En dos días Tu kill a kingdom Que me ha encantado Es como un retelling De la sirenita Pero mucho más dark O O sea es que Me ha alucinado Mira que leí varias reviews Que no eran buenas Pero Jolín Pues a mí me ha viciado Me ha tenido súper enganchado Y me ha gustado mucho La vuelta que le dan A la historia original Muy recomendable Si os mola todo esto En plan asesinatos Dark Sirenas Fantasía Muy chulo A mí me ha encantado Vale y ahora libros Que tengo a medias O que me he empezado O Me he empezado Y me estoy leyendo Why we broke up Que la verdad es que Me va gustando Lo que pasa es que Me hace un poco pesado De leer Porque Min se enrolla un poco Y muchas veces Acabo leyendo ahí en plan A ver si pasa algo Voy a avanzar un poco En diagonal Porque no me acaba de Estoy ahí O sea me lo quiero terminar Porque no me gusta dejar Muy malo tiene que ser un libro Para que yo lo deje a medias Pero me está costando horrores Leérmelo Luego también me he empezado Espérate que no tengo apuntado El nombre Y no me acuerdo del nombre Que por cierto Os dejo abajo En la cajita de información Mi enlace a mi perfil De Goodreads Porque si no sabéis Que es Goodreads No tenéis el perfil Y os gusta leer Ya os estáis bajando la aplicación Y haciéndoos perfil Porque es una pasada A mí me encanta Es una aplicación Que llevo usando Estos dos últimos años Estoy in love obsessed Que básicamente Es una aplicación Que te ayuda a llevar Un poco el recuento De los libros que vas leyendo Y a ver El otro que os digo Este The Hate U Give De Angie Thomas Que es sobre en plan El racismo Los disparos A las personas de color Etcétera Es como Me lo he empezado Y Uh Se me está haciendo Muy cuesta arriba Porque Es un libro Hard O sea en plan Es durillo Y entonces como Que ahora mismo Yo no estoy para leer esto Me lo he empezado Lo voy a dejar en pausa Seguramente hasta Rollo en enero Una cosa así Porque ahora mismo No me apetece Este tipo de lectura Pero bueno Yo quería probarlo Y luego el otro libro Que me he empezado a leer Porque como os dije En diciembre Quería leerme libros En plan De temática navideña Estoy releyendo De hecho Porque es una saga Que ya me he leído Que es Las hermanas Drake De Christine Feegan Que me troncho Porque es en plan Novela romántica Mezclado con fantasía Con novela erótica Es que yo me troncho En serio O sea me río mucho Con esta serie Y la verdad es que Estoy leyéndome el primero Que es muy cortito No sé si tiene 75 páginas Estoy a punto de acabármelo Porque el segundo Que es toda la historia De Kitty Mad Tiene pues Está ambientada En navidad Así que ya que me empiezo La saga Pues me leo el segundo Que es así En plan navideño Ahora en diciembre Y ya está Esas serían mis lecturas Bueno primero de todo Recuerdo Que tenemos Dos listas colaborativas En Spotify Que tenéis abajo Los links Por si queréis participar Tenemos una de K-pop Para Chris Que me habéis puesto 85.000 canciones Y estoy in love O sea es que me la pongo Para trabajar Estoy descubriendo Un montón de grupos nuevos Y tengo que deciros Que sigo con mi obsesión De BTS Sigo escuchando BTS A todas horas Pero esa lista Me está abriendo Los horizontes del K-pop Y la otra lista Que tenemos Son las favoritas Donde os propuse Pues que me añadierais Esas canciones Que más os gustan En plan desde siempre En plan vuestras favoritas Favoritas Y esa lista También me está encantando BTS Ya os he dicho Que sigo con ellos Y a raíz de ir a ver We Miam Rhapsody Al cine Pues me he comprado La discografía de Queen En plan edición platino En plan yo que sé Son como 50 canciones Y oh my god Estoy obsesionada Siempre digo lo mismo Tío Siempre digo Estoy obsesionada Me encanta Pero es que es verdad Es como Y Queen lo escucho Especialmente en el coche No sé por qué Me gusta escucharlo Cuando estoy en el coche Y ya por último Como este mes He tenido un par de bajones He vuelto en plan Back to Basics Con Certis y Customers Porque es la música Que me motiva Y me saca pa'lante Muchas veces Y he vuelto a escucharme Bueno pues todo This is World Todo O sea en plan Certis y Customers Mi super lista Que tengo Que es en plan Non-stop Y nada Eso sería todo Lo que he escuchado Este mes Madre mía Tengo la sensación Que me estoy enrollando Como una persiana En este vídeo Y por cierto Perdón por mi Hiperactividad de hoy Es que me he tomado El primer café En una semana y pico Sin tomar café Así que Estoy con todo el hype Entre que es día uno Estoy con los vlogmas Estoy grabando Es como Too much Too much Y no sé por qué Creo que estoy hablando Como mucho en inglés También estoy como Colando muchas palabras En inglés ahora What? What? Bueno el lugar Este mes No he ido a ningún sitio No que ni Que me acuerden Ya no sé ni lo que hago Ni donde vivo Ni donde estoy Pues una ya se va sintiendo Más en casa Las cosas van encajando Pero realmente no ha sido Hasta este mes Que he empezado a hacer Más cosas con amigos En casa Que he hecho Bueno ahora os hablaré La fiesta de Halloween Estas cosas que habéis visto He organizado varias cenas Y cosas así Que ya está O sea es mi casa O sea me encanta Tener gente en casa Me encanta organizar cosas Hacer cosas Y es como Que sí Que me siento súper cómoda En casa Y ya está O sea es mi lugar favorito Este mes No sé Simplemente por eso Porque me siento en casa Y muy relacionado Con el lugar del mes El momento de este De este mes de noviembre Ha sido La fiesta de Halloween La fiesta de Halloween Es algo que empecé a hacer Hace dos años Que lo hacíamos en la casita Cuando estábamos con Enric Y bueno Y si os digo la verdad No la iba a hacer Este año Porque Los días antes No estaba para nada bien Estaba súper Del bajón y tal Pero al final dije Oye Esto es una cosa mía Porque a mí me gusta Me gusta mucho montar fiestas Y me encanta juntar a la gente Me encanta juntar a mis amigos Porque yo tengo muchos amigos Pero son todos como Muy dispersos En plan las amigas del cole de toda la vida Las amigas del bachillerato Las amigas de la uni En plan todo En plan tuc 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 Luego soy de las que pienso Que a ver Si son mis personas favoritas Por separado Si las junto Se tienen que llevar bien por narices Y exactamente lo que pasa Que luego los junto Y nos lo pasamos súper bien Entonces bueno Como también estaba dejando Pues pensé Mira oye Pues voy a hacer la fiesta Porque sé que me va a motivar Y me puse con patria Y montamos juegos Montamos un montón de cosas Me eché sangre Me degollé Y me lo pasé súper bien Y creo que fue el primer día Que me di cuenta Que podía estar bien A tope otra vez Porque os juro Que ese día El 2 de noviembre Estuve súper hiper mega feliz Con todos aquí en casa Con la fiesta No sé Fue como un Vale Cris Me acabo de dar cuenta De que volveré a estar bien ¿Sabes? En plan Bueno por eso es el momento del mes Porque fue como el Para volver a A levantar el vuelo Digámoslo así Este mes Mi objetivo Es superar El Christmas hack Y no morir en el intento Creo que este es el objetivo Que me marco Para cada diciembre Cada año Pero es que en serio Tengo trabajo Tengo uni Tengo Bueno pues en plan Todas las comidas familiares Todos los rollos Y tengo el Christmas hack Así que me espero Un mes muy movidito Pero me encanta terminar el año Por todo lo alto Con vosotros Y es que os digo O sea Ya es el primer día Solo del Christmas hack Y he estado esta mañana Desayunando O sea me he despertado Y ya tenía comentarios En los vídeos A las 6 de la mañana De gente que me estáis comentando Desde la otra punta del mundo Eh Cris aquí son las 2 Son las 4 de la mañana Estoy viendo tu vídeo Y yo Pero que hacéis O sea que no hace falta Pero me hace muchísima ilusión Así que Este mes voy a centrarme En disfrutar A tope a tope a tope De todo lo que voy a hacer este mes Tanto de los planes Como de los vlogmas De los Christmas hacks De toda mi familia De todo Voy a terminar el año Por todo lo alto Para empezar el 2019 Con las pilas Super hiper mega cargadas Y porque De abajo No nos queda más que subir Y de reflexión De este mes Me planteo en plan Un poco El dejarme ir Un poco De que muchas veces No confío lo suficiente En mi misma En según que situaciones Y demás Así que voy a intentar No preocuparme tanto Por las cosas No pensar tan Hacia adelante ¿Sabes? En plan Estar más en el presente Que esto creo que es una cosa Que me pasa mucho Y no me gusta Porque es en plan ¿Por qué tengo que estar Siempre pendiente De lo que va a pasar En plan Las consecuencias De todo Y eso me acaba amargando Y no acabo disfrutando Del momento ¿Sabes? Be calm Vamos Otra vez Be calm ¿Por qué hablo en inglés? Mi reflexión de este mes Ha sido esto De decir Vale pues Vamos a estar más presentes En el momento A disfrutar de todas las cosas Que hago Y a dejar de pensar tanto En lo que pasará O los easies Y estas cosas Que no se me está dando muy bien Pero eh Yo lo intento Y nada más Con eso llegaríamos al final De este vídeo Que se ha hecho eterno Pero bueno Que nada que espero Que os haya gustado mucho Perdón por mi hype Y todo mi Sobre actividad de hoy Es que Demasiadas emociones Demasiadas cosas juntas Demasiado café Y quiero darles las gracias Por la super acogida Que está teniendo este año El Christmas Hack Porque es que Somos 30.000 personas Este año viéndolo Y me flipa Que todos estéis tan emocionados Como yo Por verlo Por todos los vídeos Que vienen Y nada Que gracias por estar ahí Gracias por todos vuestros comentarios Por vuestros likes Por todo Tendréis en la cajita de informaciones O enlaces a Goodreads Spotify Instagram Seguidme Haced lo que queráis Y nada Que espero que os haya gustado mucho el vídeo Y nos vemos mañana Con otro capítulo El que es más hack Adiós